Hola a todos, y aquí en Amiro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que yo le amo! Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, recibís inmediatamente 100 años de buena suerte, que en realidad son 99 años y 364 días, pero ¿quién los cuenta, eh? ¿Quién los cuenta? Y hoy quería hablaros de una película que he visto en HBO, que llevaba tiempo detrás de ella, es española en este caso, y me estoy refiriendo a 5 lobitos. Una historia pequeña, una película hecha con poquitos medios, pero la verdad es que con un hiperrealismo realmente alucinante. Todo resulta muy creíble en ella, es una historia seca, es una historia dura, y es como que hay dos historias en una al mismo tiempo, porque habla de muchas cosas y todas ellas bastante importantes. Pero os lo cuento bien, así que comenzamos. Muy bien, por lo peor que quería deciros es que tenemos la historia de una mujer, que acaba de ser madre, y tenemos un bebé que está continuamente llorando. Bueno, un tercio de la película, creo que este niño, esta niña en este caso, está berreando todo el tiempo, y es, te transmite ese punto de desesperación, ¿no? Que tienen los padres primerizos, porque hay alguno que tiene mucha suerte, amigos míos con los que hablas, dices, pues es que yo tengo el niño trampa, y es que duerme toda la noche, y es que no llora nunca, pero lo más habitual es que normalmente sea desesperante, y todas las madres te dicen que en algún momento han deseado matar a sus hijos, literalmente, por la guerra que dan. Pues en este caso tenemos ese llanto, y transmite muy bien la película la desesperación. Tenemos unos primeros montajes, todos por corte, en los cuales salta de una secuencia a otra, sin mucha transición, pero eso te genera una sensación de incomodidad todo el tiempo. Estás viendo que esta mujer está absolutamente desbordada, porque la tenemos intentado trabajar, la niña llora. Intentando hablar con el marido, pareja, que no están casados, no encuentran la comprensión de él. Por corte vemos situaciones cotidianas de la vida, y como el tener un bebé le ha cambiado todo el ritmo, y entonces ella hasta le echa en cara a su pareja, que no decía que esto no iba a cambiar nada, que la gente tiene muchos niños y que no dejan de hacer cosas, entonces notas como que ella realmente no estaba muy convencida. No tenía muy claro el tema de tener hijos, y entonces ahora se encuentra con esta responsabilidad tan grande y que va a ser de por vida, y tiene sus dudas, se nota en muchos momentos, entonces es una película que habla de cosas muy serias y muy interesantes al mismo tiempo. Hay un momento en el que le dice a su pareja creo que deberíamos dejarlo, no, no se lo dice, es más siniestro que eso, y es que se lo pregunta, deberíamos dejarlo, porque tiene dudas continuas y constantes, y la verdad es que yo creo que ha cambiado un poco el paradigma en la sociedad, antes todos nos casábamos, teníamos hijos, porque era como lo que te pedía la sociedad, yo por ejemplo tengo hijos, no estoy casado, no sé si me casaré, no sé si tendré hijos, lo más probable por edad ya es que no, la verdad es que tampoco tengo muchas ganas, y entonces notas en la película como que ella, por la presión social de que eso es lo que se supone que tienes que hacer, lo hace, pero no estando muy convencida, es como que la sociedad te dice lo que tienes que hacer en tu vida, y si no estás metido dentro de unos clichés o dentro de unos paradigmas, pues eres casi un repudiado, y cuando la película está hablando de todo esto, que está bastante bien, luego da a un giro a una cosa que me parece aún más interesante, y es que está tan desbordada que necesita la ayuda de sus padres, así que se muda de Madrid al País Vasco para estar con los aitas, y que le ayuden a cuidar a la niña, y en ese momento pues la madre sufre un percance, y nuestra protagonista tendrá que quedarse ahí para ayudarle y echarle una mano, entonces ahí vemos cosas desde otro punto de vista, en el sentido de que por ejemplo, el que hace de padre, Rabón Barea, que es un pedazo de actor y un tipazo encantador, estuve a punto de rodar con él un cortometraje, pero justo cuando íbamos a rodar le salió un orzuelo, no podía leer, no podía aprenderse el guión, en fin, una serie de dificultades que me dio muchísima pena, pero parece un hombre encantador, súper amable, con su genio también, con los reyes vasco, y me hace ilusión verle siempre en películas porque es maravilloso, vemos como él parece que controla mucho las situaciones, y luego en realidad es que no, que no sabe hacerse ni un huevo frito, y que sin su mujer, pues sería difícil que ese hombre sobreviviese, porque no miran ni las fechas de caucidad de los alimentos, y luego también hay una transformación de la protagonista, ya que ella es al mismo tiempo madre, pero también hija, y entonces tiene que terminar cuidando de su madre, y de su bebé, y eso le hace convertirse en mejor madre, entonces es una cosa curiosa que a mí me han dicho siempre, y es que cuando eres padre te conviertes en mejor hijo, porque ves todo desde otro punto de vista, entonces ella siente y ve reflejada en el matrimonio de sus padres, cómo será ella en el futuro, entonces está viendo lo que va a ser su vida dentro de unos cuantos años, y toda esa parte es la que me parece más interesante de toda la película, la verdad, el primer planteamiento está bien, pero este encaja mejor conmigo, quizás porque yo he visto morir a mi madre, sé lo que es sufrir una enfermedad, sé lo que es la degeneración, y hay momentos ahí donde sin hacer alarde de una melancolía, ni de ir a tocar las teclas, de buscarte el llanto fácil, sí que puede llegar a emocionar, porque es una película que no manipula, y eso es quizás de las mejores cosas que se puede decir, es muy sincera, es muy franca, no abusa de la música, no abusa del melodrama, y sí es verdad que quedan un par de historias por ahí, en el aire, que no terminan de cerrarse del todo, como una relación que tuvo la madre de la protagonista 30 años atrás, que dices, pero eso coincide casi cuando tú naciste, no sé, eso creo que podían haber ahondado un poquito más, pero realmente la película se centra en el núcleo familiar, en esos cinco personajes, que son como los cinco lobitos a los que hace referencia el título, y sobre ellos pivota toda la narración, de manera, ya os digo, muy realista, muy cercana, muy íntima, y es una película que no tiene alardes, no hace alardes técnicos, porque no los necesita, tiene unos actores que están en estado de gracia, y simplemente la cámara les acompaña, para contarnos una historia pequeñita, sencilla, que no simple, y con un final bastante demoredor, entonces, podría haber sido muy fácil caer, en ciertas zonas, incómodas, de decir, ay, me estás haciendo un poco de pornografía emocional, y no, no, la verdad es que la directora es súper inteligente, es súper sensible con el material que trabaja, y creo que encuentra el tono mejor, y más adecuado para contar esta historia, así que no sé si vosotros habéis visto esta película, o si no, pero si la habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente, y os responderé en cuanto tenga tiempo, así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien, y hasta pronto chicos. Gracias.